Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el nuevo presidente del deporte, el estadounidense Chase Carey Bueno, como ustedes saben, Chase Carey quiere que la Fórmula 1 se dispute o en Los Ángeles o en Miami o en Nueva York como dice el título de esta noticia y piensa que un gran producto como el Gran Circo debe estar en las principales ciudades de Estados Unidos eso piensa que la Fórmula 1 podría estar en las grandes ciudades de Estados Unidos y bueno, todos sabemos que ya se supo de la compra de la Fórmula 1 a manos de la empresa norteamericana de inversiones Liberty Media que intruía en los planes de Chase Carey, el nuevo presidente de la Fórmula 1 en reemplazo de Bernie Eccleston y lo suyo es expandir el deporte en Estados Unidos, un mercado hasta ahora que no ha sido explorado y dice que ahora va más allá y concreta en qué ciudades, en qué ciudades le parece que sería una realidad la Fórmula 1 porque bueno, ya hace tiempo que han estado con la idea de hacer un gran premio en Nueva Jersey pero nunca hubo nada novedoso con respecto a eso, nunca se concretó lo de Nueva Jersey pero espero que se concrete un gran premio callejero en Los Ángeles o en Nueva York o en Miami le deseo suerte al nuevo presidente Chase Carey para que la Fórmula 1 tenga un circuito callejero en cualquiera de esas ciudades, Los Ángeles, Nueva York o Miami bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFCOYOTEF1 adiós, camifuera, chao gracias